Oye Goten Hola Trunks, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Verdad que eso será impresionante, Goten? Sí, así es ¡Manos a la obra! Este auto es el último modelo que diseñó nuestra compañía Se cerraron las puertas ¡Se atoraron! ¡Ay, qué extraño! Ahora sí, ya estamos listos ¡Prepárate! ¡Claro! Oye Trunks, por aquí no hay ninguna tienda ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ah! Goten ¡Hay que hacerlo Trunks! ¿Estás listo Goten? Imposible por intentarlo ¿Qué dijiste? ¿Qué sucede? ¡No esperas! No podemos esperar para toda la vida ¿Pero Trunks? ¿Qué peinado tan anticuado traes, abuelo? Asesinato doble ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste, Trunks? ¡Hice Trunks! ¡Así no vienes, te atraparán! ¡Ay! ¡Se te ocurren muchas locuras, Trunks! Oye, ¿qué quieres comprar con el dinero? ¡Ay, juguetes y dulces! A ver que eres un niño, Goten ¡Trunks, ya nos descubrieron! ¡Sí, así es! ¡Casi nos alcanza! Aunque vengan cientos de ellos a atacarnos, no nos harán ni costillas ¡Ajá! ¡Va a perder su delito! ¡Hay que darnos friso! ¡Esperaba que fuera a explotar! ¡Sí, nos asusté un poquito! No te vayas a confiar, Goten Parece que no hay nadie aquí ¿Estás seguro? ¡Oh! ¡Tronx, yo sé! ¡Lo puedo lograrlo! ¡Claro que sí, Goten! ¡Muy bien! ¡Vayamos a donde están los demás! ¡Ah! ¿Qué demonios está sucediendo aquí? ¡No sé! ¡Qué persistentes son esos sujetos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ayúdame, por favor, Goten! ¿Está bien? ¿Aquí voy? ¿Listo? ¡Sí! ¡Gol! Vamos a acercarnos un poco más, ¿sí? ¿Es en esa dirección? ¡Hay que darnos prisa! ¡Espérame! ¡Oye, Goten! ¡No tengo idea de qué está pasando allí! ¡Ah! Probablemente... ¡Ay, esto se está volviendo más complicado! ¡Tuviste suerte de no morir! ¡Esto será muy aburrido! ¡No fijas eso! ¡No le ganaremos! ¡Oye, ¿por qué no nos escapamos? ¿Crees que podamos escapar? ¡No estoy seguro! ¡Goten! ¡No te vayas a mover! ¡A partir de ahora necesitamos concentrarnos! ¡Goten en el becaso! ¿Qué no entiendes que no puedo ver? ¡Es difícil moverse! ¡Este no es el momento para poner pretextos! ¡Hay que cambiarnos de lugar! ¡Sé paciente! ¿Te quedó claro? ¡Cércate de aquí, idiota! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡No! ¡Oye, hay que cambiarnos de lugar! ¡Es una estupenda idea! ¡Me dio un susto muy grande!